Vamos a ver, rectas, hay rectas de las que te tienes que saber básicamente la ecuación sin pensar, directamente. Si yo te pongo esta recta, así, sin, sin, tú me tienes que decir que esta es igual a X, ¿vale? ¿Vale? Y esta, esta es 1, 1, 2, 2, 3, 3, y esta es igual a menos 6. Estas son las bicentrices del primer y tercer cuadrante, del segundo y cuarto cuadrado. Bueno, otra que te tienes que saber, todas las que pasan por el origen no tienen N, es decir, tienen esta forma, M por X, ¿vale? Por ejemplo, igual a X, creo que de pendiente es 1, ¿vale? Por eso va así. Si fuera un poquito más para arriba, 2X, pues tendría una pendiente así. Y si la pendiente es menor que 1, por ejemplo, un medio de X, tendría la pendiente por debajo de la bicentriz. ¿Ok? Y fíjate que si el, el, la pendiente es negativa, van para acá, de aquí a aquí. Son decrecientes, y aquí baja y de aquí a aquí sube. Entonces, esta sería igual a menos X, y esta sería igual, menos un medio de X, y esta sería igual a menos X. Cuanto mayor es la pendiente, más tumba está. Más pendiente, tiene más pendiente que esta más tumba. Luego hay otras rectas que también están chulas, que son las rectas paralelas a los C. El eje X tiene como ecuación igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Y el eje Y tiene como ecuación X igual a 0. La recta que son paralelas al eje X, tienen como ecuación igual al número que sea, 2. Y pasa por el 2, ¿vale? Y si pasan por debajo, igual a menos 3. Y las rectas verticales tienen como ecuación X igual a 1. O X igual a menos 2. ¿Ok? ¿Te sabéis dar hasta la consulta?